Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a tener una pequeña clase donde aprenderemos mucho de plantas acuáticas y cómo combinarlas con nuestras tortugas. Y quiero agradecer mucho a el Doco Vargas que él es parte del staff de Tortulandia por haber conseguido este video desde Cochabamba, Bolivia. Los dejo con el maestro Harold Delgadillo porque él va a presentar el video. ¡Comenzamos! Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Tortulandia. Les habla Harold Delgadillo Quiroga de Cochabamba, Bolivia. En esta ocasión hablaremos un poquito más sobre lo que son los temas de las plantas flotantes y algunos de sus requerimientos en estas. No se vaya que... ¡Comenzamos! Bien, en la mayoría de las veces las plantas flotantes por lo general son conocidas como plantas muy delicadas por muchas personas, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Porque el cuidado y el mantenimiento tal vez no se dio o no rindió con exactitud, la precisión y por este motivo es de que se llegan a marchitar. Así que por esa razón es de que estamos dando algunos detalles y algunos tips de cómo mantener tal vez las plantas de acuerdo a su conformación. En este primer aspecto veremos lo que es la primera planta. La primera planta será lo que es una planta... Entre esas, una de mis favoritas, la verdad. ¿Por qué? Porque simplemente las raíces dan un buen aspecto a lo que es el acuario o el estanque y de acuerdo a esto para su reproducción es demasiado fácil. En este caso hablamos de lo que es la lignobium. La lignobium será la primera planta en cómo vamos a tratar este tema. Es esta de acá, no sé si se logra apreciar. La verdad que el tamaño de esta es una planta, una lignobium de hoja ancha o como yo lo llamo, una lignobium gigante. Por el sentido de que la raíz crece demasiado extenso llega hasta medir casi un metro, la verdad. Y de acuerdo a esto, su reproducción. Mientras más grande la planta sea, más reproducción tendrá en lo que son ríos. En este sentido, cómo se logra apreciar en la cámara. De esta variedad, de esta familia, hay variedades. Sin embargo, la diferencia que hay y porque lo convierte en mis favoritas justamente es el tamaño, el color y la reproducción, que es demasiado fácil. La variedad, que es la misma familia, pero las y las diferencias, esta de acá. Esta es la lignobium de hoja pequeña, como yo la llamo comúnmente o como se ve y se aprecia. Esta es la misma variedad y la misma familia, pero miren la diferencia entre estas dos. Esta de acá es justamente pequeña y no va a llegar al límite del tamaño que esta. Mientras, sin embargo, esta reproduce de este tamaño, pero llega a este nivel. El mantenimiento de las plantas acuáticas no es algo que no sea de otro mundo. Es demasiado fácil. El único requerimiento importante y como fuente de luz principal es la luz. Si no habría luz, no habría fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no habría lo que es mantener el tono y la reproducción de las plantas. Por este ámbito es muy importante y demasiado, la verdad, lo que es mantener buenos parámetros de luz. Y es mejor, yo les dejo acá un tip, uno muy pequeño. Si tal vez llegan a medir lo que son los parámetros de luz, ya poquito llegando a poner un poco de sombras en lo que es el estanque o el acuario, les apuesto a que van a tener un buen tono con exactitud, en precisión, para que se mantenga y se reproduzca genial. De esta manera, este tip, si tal vez lo emplean, se van a dar cuenta de que justamente es un detalle que casi nadie lo menciona, pero esa pequeña cosita que tal vez da con origen en lo que son las plantas sirve bastante. Yo los puse a prueba y a ver si los ponen ustedes. La segunda planta a tratar será lo que son los acordeones. Los acordeones comúnmente conocidos a nivel mundial, pero dentro de esta familia, como en todas, hay un rubro y una variedad inmensa y gigante, la verdad. En este caso, otra de mis favoritas lo que serían los acordeones gigantes, como serían estos de acá. Llegan a un tamaño adecuado, donde la reproducción de estas, obviamente, mientras más grande la planta, tiene mayor reproducción y mucho más fácil en este caso. Y esta de acá es una de mis favoritas, justamente como le iba diciendo. ¿Por qué? Porque el tamaño es el apropiado, el estético, como se ve también, y la raíz. No llega a un muy buen tamaño, pero se mantiene pomposo y con una contextura blanda que sirve muy bien para lo que es el alimento de nuestras tortugas. En este caso, ¿no? Para cualquier especie que justamente sea propio de su alimentación y de acuerdo a esto, por si le agrada. Ya que no a todas en sí, ¿no? Pero en este caso, habría que hacer la prueba y de acuerdo a eso. Es muy fácil su reproducción y también su mantenimiento. El mantenimiento de todas las plantas en general, las flotantes, es muy fácil. Demasiado, la verdad. Solamente se lo debe colocar en lo que es un punto que tenga luz y de acuerdo a esto, hacer una limpieza del agua gradual para que no se vaya quedando estancada. Porque si no, sería un problema donde obviamente la planta no se va a morir pero los tonos del agua puede ser picante y varíe con esto, ¿no? La planta segunda que vamos a llegar a tratar es la misma variedad de los acordeones, pero en este caso es una variedad más pequeña. En esta variedad, como íbamos tratando, los acordeones son demasiado pequeños. Este es un tamaño adulto de un acordeón. O sea que por ende, esta familia de los acordeones llega a un tamaño mediano a comparación de la otra. Si damos una gran comparación, la otra variedad es esta y esta es esta. ¿Se nota la gran diferencia? Pues sí, de acuerdo a esto su reproducción viendo este detalle. El segundo y el tercer tema a punto a tratar que tal vez es muy importante para mí la verdad y la verdad me agrada bastante es la otra variedad de plantas flotantes los cuales son los repollos. Aquí les voy a mostrar uno que tal vez justamente tiene un tamaño adecuado y a la vez su reproducción llega a ser 5 a 1. o sea que una madre grande de estas llega a dar como 5 crías al mismo tiempo. Por ende, si tal vez tiene ese estanque o tiene un acuario puede llegarlo a poblar fácilmente. En este caso hablamos de los repollos de agua. Los repollos de agua por lo general se ven estéticamente geniales y arman como una forma de una mano que se va abriendo constantemente y de acuerdo a esto de día se abre y de noche se empieza a cerrar. En este aspecto los repollos llegan a un tamaño gigante dependiendo a lo que es la variedad. En este caso presentaremos uno de un tamaño genial idéntico y extenso. Este es un repollo adulto. La verdad miren la contextura de mi mano y miren lo que es el tamaño del repollo. Llega a un tamaño extenso la verdad. Esta variedad de repollos justamente puede rear lo que son 5 a 1 o sea que puede poner como unas 5 crías a la vez en una sola. Yo la llamo estas madre. Son muy buenas para la oxigenación tanto en la raíz y para el alimento de nuestras tortugas. ¿Por qué? Porque si se le saca una hoja le vuelve a crecer otra fácilmente. Lo último a tratar y menos importante es los lirios de agua o los jacintos. Esta planta es muy buena también junto a los repollos para lo que es su oxigenación en el agua. Si en este caso se quiere purificación porque hace los niveles del pH que lo hace mantener en un parámetro adecuado eliminando algunas otras sustancias por si en algún momento se llega a ingresar y de esta manera es muy buena para esto. Presentamos lo que son los jacintos o lirios de agua. Esta es una variedad de jacintos o lirios de agua pero estas son de las pequeñas. Estas no van a abarcar más que todo el tamaño que lo ven. La diferencia de esta con el otro le cuento que en sí no es ninguna solamente el tamaño del crecimiento de las hojas. Como en esta se ve esta es una pequeña hoja que está creciente y por ende va a terminar a lo que es su reproducción no va a seguir creciendo. Ahora presentamos el último de la misma familia pero en un tamaño récord en un tamaño gigante. Esta es la otra variedad en los lirios de agua o los jacintos conocidos comúnmente. Esta es una variedad de la misma como la anterior pero esta llega a un crecimiento constante extenso. Como se puede apreciar tiene un tamaño la verdad extremadamente grande incluso va a seguir creciendo va a ir alargándose constantemente. Y de acuerdo a esto va a llegar a ser una parte fundamental para lo que es su estanque tanto en oxigenación como estéticamente. De esta manera puede tener un mejor adornado si en este caso lo quisiera. Estos serían los parámetros del agua como les indiqué intensidad de luz que hay que tener y como regularlo para mantener el tono y el color y a la vez lo que son los cuidados que hay que tener. Entre estos algún detalle o aspecto saludos desde Cochabamba Oliva Mi nombre es Harold Delgadillo Un gusto ante todos ustedes Un gusto conocerlos y saludarlos Hasta la próxima